La aseguradora Santa Lucía asume el pago del 100% del valor del edificio que lunes 3 de agosto se derrumbó en el madrileño barrio de Carabanchel, a pesar de que la póliza que tenían contratada no incluía este supuesto. Lo ha anunciado el director general de la compañía Andrés Romero, que ha reivindicado la función social de las compañías de seguro. Más allá de lo que digan los contratos, más allá de lo que digan las exclusiones de un contrato, existen circunstancias excepcionales que hacen que una compañía de seguros como Santa Lucía pretenda estar cerca de sus clientes, próximo a sus clientes, y sensible y solidario con los problemas que estos clientes están atravesando. El edificio de viviendas que se vino abajo en la mañana de lunes, tras ser desalojado horas ante sus vecinos, se ha valorado en 1.260.000 euros, cantidad que previsiblemente hoy mismo se abonará al administrador. Además, Santa Lucía también asume la reparación del edificio colindante, tasado en casi 900.000 euros. La compañía ya ha comunicado la decisión a casi todos los afectados y a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que la ha recibido con agrado.